Este domingo la Junta Directiva de la Federación Costarricense de Ciclismo conoció las nuevas medidas sanitarias impuestas por el Ministerio de Salud que aplican a partir del 1 de agosto de 2020, las cuales consideran son un balde de agua fría para esta federación, ya que tenían muchos meses de trabajar arduamente en todas las acciones para la aprobación de protocolos sanitarios y permisos para el inicio del calendario federado y sin ningún aviso llega esta noticia. Se trata de la cancelación de actividades como la Vuelta Ciclística a Costa Rica, que estaba prevista desarrollarse con normalidad en diciembre con algunas etapas. Eso incluía la zona sur, la visita, por supuesto, al Cantón de Pérez Celedón. Respecto a una posible reanudación del calendario federado, precisaron que su posición siempre ha sido muy clara. Eso solo se daría en el momento y de la forma en que las autoridades del Ministerio de Salud lo permitieran, considerando el avance de la pandemia y tomando en cuenta el interés de todos, hasta salvaguardar la salud de toda la población. Sin embargo, precisan que su responsabilidad ha sido anticipar cualquier panorama y tomar todas las previsiones para estar listos conforme a las respectivas autoridades del Gobierno y salud lo vayan instruyendo. Por esa razón, han presentado toda la documentación necesaria para una pronta reanudación de las actividades competitivas. Eso cumpliendo los debidos protocolos sanitarios que ya fueron presentados al Ministro del Deporte, los cuales fueron consultados y elaborados con los organizadores de eventos, asociaciones, miembros de esta federación y profesionales de la salud. Además, la FECOSI estará analizando junto a otras federaciones cuál será el camino a seguir luego de esas disposiciones dadas por el Ministerio de Salud que empezaron a regir a partir de este 1 de agosto, donde no se podrán realizar durante lo que queda de este año actividades deportivas.